Hace un año estuve haciendo la presentación aquí también de INIPSA, en ese momento era una presentación que estaba enfocada a una inminente ampliación de capital que tuvo lugar el mes de julio, en la cual se vendía el plan estratégico de la compañía, un plan de crecimiento nuevo, con una reorganización de la compañía, tras dar por cerrado el periodo de crisis que fue un periodo muy duro como la mayoría de las compañías de ingeniería. Para que no lo conozcas, es una compañía de ingeniería, hasta ahora era una compañía de ingeniería, desde el nuevo plan estratégico es un grupo que engloba tanto actividades de ingeniería como de eficiencia energética, desarrollo urbano y energías renovables. Dentro de lo que es la ingeniería, es una ingeniería consultora, con algunos proyectos también de construcción llave en mano muy específicos, de plantas que tengan cierto know-how, pero dentro de lo que es la ingeniería consultoría, bueno, pues como todas las ingenierías diversificadas, agua, infraestructura del transporte, medio ambiente, desarrollo territorial, etcétera, muy diversificada y con mucha implantación internacional. Y dentro de las nuevas actividades, nuevas que algunas ya estábamos metido y que se implantaron, bueno, son tres compañías. El resumen del año, bueno, unos ingresos de 27 millones, el 73% ya en el área internacional, esa es la tendencia que va en aumento, ¿no? Tristemente, pues en España la actividad está muy parada. Un EBITDA, pues del 2,9 millones, que es un 10%, que para una compañía de ingeniería es un valor muy alto, normalmente están cifras inferiores. Sigue siendo los ingresos de ingeniería, el 95%, pero ya empiezan a tomar una cierta relevancia, pues las nuevas actividades de renovables y eficiencia. Y insisto, de nuevo, también en los ingresos, no solo en la cartera, pues tenemos el 73% de esos ingresos en Latinoamérica. Nosotros tenemos un free flow aproximado del 40 y poco por ciento, 42,6%. Bueno, ha habido la, yo creo que aquí lo importante es, bueno, la liquidez, hay liquidez, desde los cuatro primeros meses del 18 se negociaron 272 millones de títulos, que son por 50 millones de euros, que supone una rotación de 1,8 veces el free flow. O sea que realmente hay cierta, hay liquidez. Supongo que todo el mundo está pensando, aquí falta algo, ¿no? Eso que habla en la prensa de que hay una fusión en marcha y aquí nadie ha hablado de ese tema. Bueno, la operación es una fusión por la absorción entre INIPSA y CARBURES, en virtud de la cual los accionistas de CARBURES reciben acciones de INIPSA en CALGE por sus acciones de CARBURES. Eso es así. Y se convertirán en ese momento en accionistas de INIPSA. Entre CARBURES y una INIPSA por su ampliación de capital y con ese compromiso de cajanetas saldrá la nueva compañía, ¿no? ¡Gracias!